Música Música Maio visto Calvin Klein Ya me ha visto con mi chain Y si que lo he vuelto a hacer Es porque el juego va a vencer Maio visto Calvin Klein Ya me ha visto con mi chain Y si que lo he vuelto a hacer Es porque el juego va a vencer Me voy energizada con todo el poder Más cargada que mi sube La piste erizada como lo sé hacer Lo levanta por las nubes Envidia les da que tenga el poder Music dulce como sugar Les doy cabrera si pueden comer En su boca laica púa Música 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 Y si que lo he vuelto a hacer Es porque el juego va a vencer Me había visto Calvin Klein Ya me había visto con mi Jane Y si que lo he vuelto a hacer Porque juego one set